Música En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no estaré el fin Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Arra 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 Porque así lo he decidido Te amaré Música Por ponerte algún ejemplo Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré 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 A golpe de recuerdo Te amaré 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 Te amaré